En rueda de prensa, el candidato a la gubernatura del estado por la coalición CIPOR San Luis Potosí, Octavio Pedro Zagaitán, acompañado del coordinador y enlace con el sector empresarial de su campaña, Luis Mabub Sarkis, presentaron una serie de propuestas que tendrán como objetivo la reactivación económica de las cuatro zonas de la entidad. El evento se realizó en el municipio de Matehuala, en donde el propio Pedro Zagaitán detalló los ejes y las acciones específicas que se desprenden en cada uno de ellos. El primero de los ejes lo denominó gobierno en movimiento, con el que se buscará agilizar la inversión de los distintos niveles para detonar la economía regional y, con ello, alcanzar que hasta el 90% de la proveeduría sea para empresas locales. Temos todo el tiempo la queja de los proveedores, de los constructores, de que en muchas ocasiones el gobierno no es lo suficientemente ágil para poder pagar los contratos, las adquisiciones, y esto detiene, pone pausa. En el segundo eje, crecemos juntos, crecemos parejo, se mencionó la importancia de que el Estado Potosí no tenga un crecimiento equilibrado y no asimétrico. Una de nuestras grandes visiones será que este desarrollo sea equitativo y que a las cuatro regiones de nuestro Estado les alcance el progreso, el desarrollo, la inversión, la generación del gobierno. Para ello, de manera muy concreta, tenemos que partir primero de la identificación clara y precisa de la vocación natural de cada uno de los ciudadanos del Estado. Otra de sus propuestas es el impulso del emprendedurismo, para el cual se ha diseñado la conformación del Instituto del Emprendedor, que funcionará como una variante de la Secretaría del Desarrollo Económico del Estado. Que seamos verdaderos agentes de fomento para proyectos y empresas en su etapa inicial, desde la incubación de esos proyectos de jóvenes talentosos no encuentran los elementos que les permitan cristalizar sus objetivos, sus ideas, su capacidad creadora y generar empleos por sí mismos. A su vez, explicó que un cuarto factor será el fortalecimiento del sector comercio y de servicios, que ha sufrido pérdidas millonarias por la pandemia del virus de la COVID-19. Vamos a proponer que el sector comercio y de servicios sea prioritario en términos de la distribución de vacunas, distribución de aplicación de vacunas para que los comerciales y los proveedores de servicios estén en la escala de priorización para que al entrar a los programas de vacunación puedan con mayor rapidez y mayor agilidad aperturar o reaperturar sus negocios. Por otra parte, también se comprometió a recuperar el sector turismo, pues actualmente los prestadores de servicio en este rubro trabajan a niveles por debajo del 20% de su actividad habitual, además de apoyar al patrimonio artesanal y a los microempresarios de San Luis Potosí. Estamos nosotros promoviendo el reembolso de tasa para los empresarios, microempresarios, y su financiamiento sea más blando, más barato y las tasas de entidades. Cuando se cumpla con estos tres grandes requisitos, primero, de conservar la planta productiva, los empleos. Segundo, el cumplimiento puntual estricto de su compromiso crediticio. El candidato señaló que uno de los ejes toca el tema de la atención integral al campo, mismo que ha sido olvidado por el gobierno federal al cancelar todos los programas de apoyo, por lo que se generarán soportes en ese sentido. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.